El Paro Nacional por la CTA y por todos los movimientos sociales para reclamar contra una política que por un lado se expresa en suspensiones y despidos en un montón de fábricas, el gobierno no ha hecho nada contra las suspensiones y despidos con un ajuste en el gasto social y sumado a eso una inflación del 40% anual que se devora los salarios, las jubilaciones, los planes sociales y por tanto un sufrimiento para la población. Bueno, creo que es un éxito el paro en todo el país, los datos que tengo parcialmente es que es masivo, que muchos gremios que pertenecen a las centrales que no convocan al paro están parando, como el gremio neumático, gráficos, muchos sectores vinculados a la UTA en Buenos Aires es líneas enteras que han parado. Estamos llevando a cabo este corte principal y estamos llevando a cabo también otros cortes en Puente Lucas Córdoba, en la Ruta 38, en los Nogalitos, estamos coordinando con el compañero César Torres, Secretario General de Camioneros, que han tenido algunas escaramuzas ahí con la Gendarmería pero han podido ser superadas y estamos coordinando con la CGT, esto que es la unidad en acción, con todas las organizaciones populares, el campo popular, con los partidos del campo popular. Bueno, nosotros estamos evaluando ahora, de lo de ayer y lo de hoy, creemos que es altamente positivo porque la gente sabe que esto no da para más. En esto, digamos, el gobierno hoy salió a dar una cifra, digamos, diciendo que el 75% de la población no se había sumado al paro. ¿Qué respuesta tiene usted para esto? Que el gobierno se maneja con encuestas en un escritorio sin saber lo que pasa en la realidad. Evidentemente el gobernador, la presidenta, no salen con un carrito al supermercado, seguramente ellos no tienen problema en mandar a sus hijos a la escuela, seguramente ellos no saben que hay una Universidad Nacional de Tucumán que está en crisis y que afecta, no a los universitarios, afecta a todos los tucumanos porque nosotros somos padres, nuestros hijos van a nuestra universidad y se han formado en colegios universitarios y este orgullo que es para nosotros tener una universidad nacional, bueno, esto el gobierno no lo tiene en cuenta y eso no aparece en ninguno de los números del gobierno. Bueno, no tenemos cifras generales, pero sabemos que en la industria textil hay 290 entre retiros voluntarios y suspensiones en las fárricas Alpargata, Tecotec y en Polambrosio. La zafra de limón fue extremadamente corta, por lo tanto hay una cantidad muy grande de cosecheros de limón que hoy están sin trabajo y no hay todavía perspectiva de los planes de interzafra, por lo tanto la situación está muy grave en el interior. Bueno, acá como en todo el país se están sufriendo los efectos de esta recesión, se ve en la obra pública, se ve en el comercio, acá se ve también en la producción citrícola, ahora, entonces sectores quizá de los más desprotegidos, porque si uno tiene presente de que hay un 50% de trabajadores precarizados, hay gente que queda en la Pampa y en la Vía y cuando se están contabilizando la cantidad de despidos, solamente se contabilizan los despidos en blanco. ¿Cuál es el porcentaje de trabajadores no titularizados, digamos, dentro de la planta del Estado? Y el 50% que no está titularizado son rehenes del Estado, sirven únicamente como número y sirven únicamente para los fines electorales, entonces estos compañeros siempre están pensando cada cuatro años quién va a ser el nuevo gobierno, si va a seguir llevando el pan a su casa, a su hogar, si los hijos van a seguir estudiando. Y bueno, frente a los despidos hay que prohibirlos, hay que repartir las horas de trabajo disponibles y los trabajadores con sus internas combativas tienen que tomar las fábricas para impedir que precisamente las patronales, ante la primera dificultad, operen y descarguen esa dificultad sobre la fuente de trabajo. Bueno, la traición sindical es algo que ha crecido en la Argentina y esa burocracia hace de tapón de las luchas obreras. Piñanelli justamente, que es el secretario del ESMATA, uno de los gremios que más despidos de sus pensiones ha sufrido, sale a batallar contra el par, es inexplicable si no entendés que se han vuelto millonarios de la mano de sus empresarios. El problema es acá pasar por encima, nosotros sabemos que hay muchas fábricas, hay en los ingenios azucareros, en las fábricas, hay mucha bronca y muchas ganas de parar. El problema es que la gente está muy apretada porque el sindicato no los ampara. Pero creemos que hay que pasar por encima de esas direcciones sindicales, viene creciendo un nuevo sindicalismo, un sindicalismo combativo, un sindicalismo clasista en muchas fábricas y en muchas empresas y en muchas dependencias estatales de la Argentina y eso es lo que tiene que ayudar a consolidar ese gran frente nacional para darle una salida popular. Bueno, la gente del gobierno sale a decir que es un paro político, sí, yo creo que sí, efectivamente es un paro político porque es un paro contra una política del gobierno, una política económica que ahoga a los que menos tienen, a los asalariados, a los jubilados, a los desocupados, mientras vemos cómo hacen esfuerzos por sostener las ganancias de los grandes grupos económicos, de los grandes terratenientes, de los grandes bancos. Por lo tanto, sí, es un paro contra esta política económica. Es una calumnia de un gobierno que se está desviviendo toda la crisis que hay en este momento, de la pelea, por definir dónde le pagan a los buitres. O sea, un gobierno que le paga a los buitres, que está sacrificando los recursos, la finanza, los superávit, las cajas de nuestro país a favor de los buitres, denuncia que este sería un paro de los buitres, donde lo único que estamos reclamando es que en lugar de pagarlos a los buitres, se les paguen los jubilados, se aumenten los salarios, se defiendan los puestos de trabajo. Nosotros creemos que hay que construir una unidad enormemente grande para darle una salida a favor del pueblo a esta crisis. Nosotros no vamos a tener que conformar un frente de todos aquellos sectores que están dispuestos a pelear para que la crisis no la paguen los trabajadores del pueblo. Y en eso nos vamos a unir con todos los sectores que están dispuestos. Creemos que esa es la forma de darle una salida a esta Argentina. Si no, vamos a sufrir las consecuencias de una crisis que fue provocada por los grandes, por las grandes multinacionales, por los grandes patronales, por los grandes terratenientes y los bancos, y pagamos el pato roto a los trabajadores del pueblo. Y eso nos puede pasar. Y el trabajo, la dignidad de los libres... Nuestro mensaje es la lucha permanente, el plan de lucha permanente. La respuesta a las acciones nuestras la tiene pura y exclusivamente el gobierno. Bueno, este paro es consecuencia de la inoperancia del gobierno provincial y nacional en cuanto a llevar a cabo estas medidas de ajuste. Esto de decir que estamos negociando con los fondos buitres, en realidad están negociando cómo pagarle esta deuda externa que no se ha investigado nunca. Y a su vez quieren pagarle con el hambre del pueblo, quieren pagarle con los trabajadores, con el IVA, quieren pagarle con la inflación, y encima pretendiendo imponer un impuesto al salario, que es totalmente confiscatorio, inaplicable e inconstitucional. En todo caso, habría que hacer una reforma impositiva. Y preguntarnos si la timba financiera paga impuesto, ¿paga la renta minera impuesto? ¿Paga la renta el capital financiero que es el que está haciendo moda? Aquí no hay dólares circulando. Aquí hay necesidades, ni los pesos nos alcanzan. Entonces, las cifras del gobierno son tan mentirosas como las del INDEC. ¡Gracias!